La pelota para el futbolista de Levante, Daverson desde el suelo, el remate de Rossi, qué parada de Keylor Navas al remate de Rossi, la primera de Levante, qué manopla abajo del costarricense para salvar el primer tanto del partido. El envío de Godín al interior del área, quiere llegar Raúl García, se la come el defensa, Raúl, para donde Keylor Navas, ¡al tobilla! Primera gran intervención de Keylor Navas, temporada sobresaliente la que está firmando el arquero costarricense. Ahí está la prolongación, la puede enganchar Alexis, tremenda la parada de Keylor Navas, ahí estaba el empate para el Deportivo Alavés, la tuvo Alexis Ruano. Ahí va el uruguayo, directamente buscaba el disparo y de hecho obligó a volar, a intervenir de nuevo a Keylor Navas para enviar a córner porque ese balón se colaba. Bien, abriendo a José María, la izquierda para Toño, está liberado, saca el centro, de Iverson de cabeza, ¡Keylor Navas! Ha salvado el costarricense. Atentos ahí, recorta para buscar el disparo. Ha salvado al Real Madrid Keylor. Balón para João Pereira, el tiro y la mano de Keylor Navas, ¿eh? Bueno, este no hace falta que trabaje mucho durante un partido si no tiene trabajo, claro. Le puede pegar y le pega a Tobin, bueno, 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 que parador de Keylor Navas. Tremendo el bolo del costarricense, tras el tiro de Tobi, desviado por un compañero. Le va a pegar con Topia, sigue con Topia, ha sacado Navas, ha sacado Keylor Navas, el disparo de Jeffrey con Topia. Amagó hasta en dos ocasiones, lo hizo de maravilla el centrocampista francés del Valencia. Pereira a punto de pisar, Aria tira el caño, sigue Pereira, Pereira... ¡Ah! ¡La saca con el pie Keylor Navas! Primera aparición del guardameta, Tico, espectacular la manera en que se sacó ese balón de encima, después de un rebote que le hizo cambiar de planes en el último momento. El desmarque por la izquierda de Juan Carlos para el esférico, por el centro, al segundo palo... Apareció Keylor Navas para evitar el cuarto, ese cuarto gol que buscaba Leo Baptistao. Soler con Parejo, Parejo de primeras, Parejo... ¡Tremendo el pie abajo, tremenda la parada de balón mano de Keylor Navas! Ha sacado el córner el español, la primera gran oportunidad continúa la jugada. ¡Qué doble ocasión ha tenido el equipo de Javier Aguirre! ¡Qué giro ahí! Y el recorte de Durmissi, que va a meter el centro. Atentos ahí, al remote... Y ha resurgido como un ave Fénix ahí Keylor Navas, que pudo complicar y complicó, de hecho, el partido al Real Madrid. Reciben tres cuartos el Fideo, que colga esa blota para Cristiano, le puede pegar... ¡Arr! Keylor Navas, el rechazo de Gareth Bale... Y bien, hablábamos de Keylor Navas y ahí nos dejó la primera, el cancerbero de Levante, ese remate de Cristiano Ronaldo... ¡Y el tiro! ¡Ahí de Álex Granel! Y el vuelo de este hombre, de Keylor Navas, que estuvo muy atento sin perder la concentración... ¡El lanzamiento del croata! ¡Gerard Piqué! ¡Gerard Piqué ha tenido el 1-2 con el remate de cabeza cruzado, que ha salvado Keylor Navas! Oyer, cuelga Oyer, templadito el remate... ¡Ha sacado la pelota! Keylor Navas, una de las más claras de todo el partido para Osasuna... Gran oportunidad para poner el 2-1. Desde ahí puede viajar el centro de Braiz, la pone Braiz el remate... ¡Eh! Keylor Navas... En la mismísima raya de gol, sacó la pelota el dico... Messi se va a plantar ante Keylor... Llega la ayuda de Sergio Ramos... Messi la tiene Messi... ¡Para dónde Keylor? ¡Para dónde Keylor Navas! ¡La quiso acabar Messi! La baja Navarro, el golpeó... ¡Para dónde Keylor Navas! Cogió ese rechazo en el interior del área Óscar Díaz... El remate del número 9 de la Almería... Erazo, taconado para Iñaki Williams... ¡Golpea Iñaki Williams! Keylor, córner... El balón le dio un bote extraño... Ahí le busca la espalda a Pepe... ¡El disparo! Keylor Navas, a saque de esquina... Va a meter Raúl al Ventosa... La baja dentro del área... La pone al Ventosa... Keylor... Ha tenido que meter la mano... El remate de Borges... Visto, lo pone el centro de Tua Crema... La deja pasar... ¡El tiro de Coque! ¡Qué parada! ¡Qué parada de Keylor! ¡Qué paradón de Keylor Navas! Ante el remate de Coque... Ha tenido el 1-2 el Atlético de Madrid... Vale... A ver... Así... 25 o